Estar sin ti Es imposible vida Morirte amor En cada amanecer Sin tu calor Es triste despertar Cuando no estás En soledad Grito en la sombra Vuelve Te pido adiós Me dé el valor Para luchar Por este amor Enloquecer Sería más fácil Que dejarte Amar 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 Toma asiento Gracias ¿Bien? ¿De qué quería hablar? Discúlpeme si he venido en un momento inoportuno En realidad se trata de un asunto muy particular Y que tiene relación con mi profesión ¿Y usted a qué se dedica? Soy arqueóloga Y he venido a esta zona del país especialmente, ¿no? A hacer un estudio sobre el arte y la cultura de Ayita Ay, es un tema muy interesante Pero no veo de qué manera se relaciona conmigo Me dijeron que usted es escultora, ¿es cierto? Sí, lo soy Es eso Supuse que usted podría proporcionarme información Bueno, mis conocimientos sobre los diaguitas son bastante generales Seguramente sé menos que usted ¿De veras? Lamento decepcionarla En realidad es una vergüenza No saber sobre un tema que atrae a profesionales de todo el mundo No tiene por qué sentirse malo Yo nunca pienso que es una materia de especialistas ¿De dónde es usted? De Estados Unidos Aunque soy colombiana Imagínese Yo que tengo toda una experiencia artística Que vivo hace más de tres años en Los Lobos Solo sé que los diaguitas eran unos indios bastante adelantados Que trabajaban el oro y la plata Y que en la época de la conquista vivían muy cerca de aquí ¿Y no tiene datos sobre su cultura? Bueno, he visto algunas tumbas y su artesanía Pero reproducciones de las revistas ¿Le interesa leer algo sobre ello? ¿Algún trabajo? Ah, sí, sí, por supuesto ¿Son trabajos hechos en Chile? Sí, creo que bastante completos Pero tendría que ayudarme a buscarlos Será un placer Acompáñeme a mi taller Me alegrará mucho poder ayudarla ¿No hay pensado que quizás fueron los mismos de la alba oceánica Los que te pegaron, Manolo? Claro Don Reinaldo y Rigoyen sí Iba a poner una media en la cabeza Y me iba a estar esperando a echar una roca, tal vez Él no, pues Pero pudo contratar a otras personas para que lo hicieran Los caballeros no hacen las cosas así, Tina Los negocios no se trancen con matones de por medio O si no, esto sería una selva ¿Es una selva, po? ¿Vas a ver cómo te dejaron, nomás? Convéncete, Tina Si aquí está la mano de Oscar dos Ay, Manolo ¿Cómo podés decir eso? Mi papá o mis hermanos no están metidos en esto, estoy segura Sí, sé que tú los vas a defender toda la vida Es difícil aceptar que hay gente tan salvaje en su propia familia Pero esa es la verdad, Pustina Buenos días Gracias señora, buen viaje Hola Buenos días ¿Mande viaje? Sí, subcomisario Volvemos a Santiago ¿Por qué tan tan puro por irse? Bueno, usted comprenderá que no podemos dejar votar a la empresa por muchos días, ¿no? Pero Tomás estará nuevamente por aquí dentro de poco ¿Cuánto tiempo es poco? Bueno, lo que me demora en arreglar mis asuntos para venirme a dirigir la planta Un par de semanas a lo sumo Bueno, ¿y usted? ¿Hasta cuándo se queda en Los Lobos, señor Lainez? Yo estaré yendo y viniendo durante un buen tiempo Ya Sí ¿Nos vamos a encontrar a menudo entonces? Por supuesto He estado pensando hacerles una visita en las oficinas de la empresa en Santiago Lo recibiremos con el mayor agrado, pues, un comisario, claro Oiga, pero todavía hay cosas que no estén claras En principio, no Solo un par de detalles sobre los que me gustaría conversar Nada importante Bueno, ya lo sabe Estamos a su disposición Por supuesto Mucho gusto de conocerlo Igualmente Que les vaya muy bien Gracias ¿Qué es toda esta humareda con ese olor tan pegajoso? Es a un medio que me dio aña Zulema Dori Fuiste a ver a la médica y estás haciendo brujería Sí Y necesito que tú me ayudes con tu poder mental Ay, no, mi hijita A mí no me metan esas cosas A mí no me gustan nunca esas cosas de brujería ni de espiritismo Ay, es magia blanca, Norma Ay, del color que sea, es magia, pues Y si el Jaime vuelve contigo No va a ser por su propia voluntad Sino por toda esta brujería Mano, ¿y qué más da? Lo que importa es que vuelva o no Yo me voy a encargar de retenerlo Mira Lo único que necesito Es que tú te concentres Entonces no puedo... Ay, bueno, Doris, no cuentes conmigo Estas cosas hacen daño, Doris No son buenas Así es que te pusiste santita No, mi hijita Si yo de santita no tengo nada Pero todo lo que he conseguido en mi vida Ha sido por lo que yo valgo Ya sea en plata, en amores No por andar haciendo brujería Bueno, entonces si te da tanto miedo Ándate Yo me las voy a arreglar sola Claro que me iré Y de lo que he visto aquí Preferiré ni acordarme Os conjuro Espíritu rebelde Habitante y arruinador de esta casa Que sin demora ni pretexto Desaparezcáis de aquí Haciendo disolver cualquier maleficio Que hayáis realizado Vos O alguno de vuestros ayudantes ¿Viste el banco de los tiones Que hay detrás de la muralla rocosa? Sí Pero es imposible trabajar ahí No creas Yo he bajado sin dificultad ¿Y cuánto has durado? ¿Medio minuto? No, mucho más Casi un cuarto de hora Ah, imposible Ese banco por lo menos Tiene 70 metros de profundidad No creas Yo le calculo unos 50 No, para mí es imposible No podría soportar esa Esa profundidad Además que no podría soportar la subida La presión Es muy fuerte Si tú quieres Yo te puedo enseñar Ah, ¿qué? Ahora tú me vas a enseñar a bucear Bueno, siempre que quieras aprender Sí, encantado Pero ahora tengo cosas más importantes Que preocuparme ¿Como cuáles? Me gustaría casarme al tiro con la himma Bueno, ¿y en qué topas? Ah, ¿quieres ir a Santiago A ver a su familia Y el subcomisario No te autoriza Eso es No sé ¿Qué te pasa? Si de ayer Que paso pensando en la Dori Se me viene a la memoria En cada momento Tienes que entender Edulia Son muy niños Esos necesitan Venir a los cursos Para relación matrimonial Lo único que yo entiendo Padre Es que tienen que casarse Y lo antes posible Pero esos son cursos Muy simples Son charlas Que yo mismo les daré Uy, padre Tanta bolina con las charlas Cuando se casen Usted les charla Todo lo que quieran Pero usted es la mujer Más porciada De todos los nubos Uy, bueno Eso no es ninguna novedad Pues, padre Pero Edulia Piensa en su hijo Piensa en Clarisa Es una chiquilla Si es como si Lo hubiéramos bautizado Hace poco tiempo atrás Necesitan orientación Y cuando la bautizamos Le pusimos de padrino A San José Bueno, por lo mismo Pues, padre Con el permiso El compadre San José Yo le pido Que los case Cuanto antes ¿Y por qué Tanto apuro? Padre Usted es un santo varón Sabe Pero que Dios me perdone Parece que hasta los santos Son duros de mollera Para entender, oiga La Clarisa Debería haberse casado ya Hace un mes Ya Hace Hace cuatro meses, padre ¿Quiere decir que está? Por fin Entendió Pues, padre Oiga Y dígame una cosa ¿Y la policía? ¿Qué es lo que ha hecho Al respecto de esta cosa? La policía, señora Se toma su tiempo En investigar Pero al final Tiene que aclararlo todo ¿Y quién es usted? ¿No conoce Al subcomisario Lainez, linda? ¿No? Subcomisario Mauricio Lainez, linda Mucho gusto Igualmente Pasé a ver A Manolo ¿Cómo amaneció? Más o menos Subcomisario Sigue con dolores Y ahora está con fiebre Bueno, me imagino Que necesitará Algunos días Para recuperarse No sé Mire, si sigue así Yo iré a buscar Al doctor Marambio No es necesario Yo creo que el doctor Va a pasar por aquí En cualquier momento ¿Y usted ha averiguado algo? Sí Logré ubicar Al chiquillo ese Que trajo el mensaje Pero no saqué nada limpio Alguien le dio unos pesos Y lo enviaron hasta acá Con el recado Cobarde Oiga ¿Cómo se atreven a utilizar A un niño en una cosa así? ¿No se sospecha Quienes pueden haber sido? Sí Pero no hay nada En concreto todavía Desgraciadamente Manolo no logró Reconocer a sus agresores Mire, no le pido Que lo pase a ver Porque pasó muy mala noche No, no se preocupe Déjelo que descanse Mientras tanto Yo haré otras dirigencias Durante la mañana Díganme una cosa ¿Conocen la casa De Carmelita Romero? ¿Por qué? Pero si ella es la mamá De la Carmelita, pues Sí ¿Usted? Claro Ah, pero qué coincidencia Necesito hablar con su hija Pero no es por nada Que deba usted preocuparse Por los poderes Que me asisten Ordeno Con todas las fuerzas De mi mente Que este hombre Y esta mujer Se den la espalda Que el fuego De estas tres velas Se transforme En un gran muro Que les impida Acercarse Jaime Aléjate de ella No escuches su voz Irma Aléjate Desaparece de su camino Y de sus pensamientos Aléjate de Dios Y de sus pensamientos Mujer maldita Tú me lo quitaste Quiero que desaparezcas Quiero que te enfermes Quiero que te mueras Bájate la manga Se puede hacer Preocúpate de no mojar la herida Y no exponer a nada que pueda resultar infeccioso Muy bien, doctor Puedes venir en dos días más por si hay que hacer una curación Sí, pero para ese entonces Espero que esté cicatrizada ¿Te duele mucho el mover el brazo? No, soy menos, doctor Irma, tráigame la radiografía que le sacamos, por favor ¿Qué le pasa, Irma? Hay un dolor en la cabeza Pero no me dijo que se sentía mal Ya está pasando Fue como una puntada de repente Muy fuerte ¿Y ha tenido otras? No Por suerte que no Bueno, avíseme si se le repite Está bien, muchachos Trata de no hacer movimientos bruscos Pero puedes realizar tus actividades en forma absolutamente normal Muchas gracias, doctor Adelante Por fin se te arregló la suerte, Clarisa ¿Tú crees? Pero claro Si se solucionó todo de golpe Además que si tú le hubieras dicho la verdad antes de tu madrina A esta hora ya estarías casada No sé, Carmelita A mí me da un poco de susto ¿Pero por qué? Si el guille no puede arrepentirse Porque si no, él sabe que la señora Dulia va a cumplir su amenaza Eso es lo que me asusta Que él se va a sentir siempre amarrado a mí Y eso no me lo va a perdonar nunca Oye, tú estás enamorada de él Y con amor vas a conseguir que él se olvide que se casó a la fuerza Lo mismo me dice mi madrina Que tengo que reconquistarlo Pero yo no me siento capaz Pero claro que eres capaz Vas a ser su esposa Y vas a dormir con él ¿Y si después de casado él sigue con la Lucy? No me dijiste que la Lucy estaba en Santiago Sí, pero ella va a tener que volver algún día, ¿no? Oye, Clarisa Me va a prometer que ahora la va a cortar con la escena de los celos, ¿ah? Los celos son algo horrible A uno le dan ganas de irse a mil kilómetros de distancia a la gente celosa Claro, eso tú lo dices porque el caso tuyo es al revés Pues el Beto fue el que se puso celoso Sí, pues, y por eso dejé de quererlo ¿Y por qué no piensas en qué habrías hecho tú Si el Beto se hubiera entusiasmado con otra niña? Mira, te aseguro que no le habría hecho escena Y tú no se las vas a hacer al Guille Aunque él siga con la Lucy Tú vas a ser su esposa y la madre de su hijo Tienes todas las ventajas, Clarisa ¿Me lo prometes? Te lo prometo ¿Estos trabajos son suyos? ¿Sí? ¿Le gustan? Mucho Posee una gran técnica ¿El modelo es alguien de aquí? Sí Es mi novio Es muy atractivo ¿Será por eso que me llamó la atención? ¿Hace mucho tiempo que se conoce? Desde que llego a Los Lobos Hace ya dos años Tengo algo que decirte, Guille Mejor será que te sientes, ¿eh? No, estoy bien así Como quieras Pero quiero que me pongas atención Y tú deja revolver esa olla y escúchame Sí, la estoy escuchando, madrina Ya tengo todo arreglado para que se casen el domingo en la mañana Por las dos leyes El domingo Y harto que me costó convencer al padre Florencio Uno nos quería casar Uno sí quería Esa cosa de esos cursos que tienen que seguir que son obligatólicos Pero yo le hablé, le hablé, le robé, le supliqué Y por último lo convencí Claro que con una condición ¿Qué condición? Que tienen que ir hoy día a las cuatro en punto A la primera charla que él les va a dar Y después tienen que ir el día y la hora que él les diga Oye, cuidadito con fallar, Guille, ¿eh? Mira que yo le juré al padre Si yo no he dicho nada También logré comunicarme con Illapel ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué, niña? Por Dios ¡Para que los casen por el civil, pues! Bueno, no me quien mirando con esa cara Pues digan algo ¿Y a qué hora van a pasar todas esas cuestiones? Tu matrimonio religioso va a ser a las once Pero antes va a ser el civil un cuarto para las diez ¿Y? ¿No tienen nada más que preguntar? No, nada Ay, no se les ocurre pensar en los testigos, en los padrinos, ni una cosa Pero usted es mi madrina Pero Clarisa Si yo tengo que ser la madrina del Guille para el matrimonio religioso Y el Tulio, el padrino Tú tenés que ir pensando en otra persona ¿Otra persona? ¿Podría ser la señora Celinda? Claro Y padrino, ¿quién te gustaría que fuera? Me gustaría el Raúl Ya, pues, listo La Celinda la madrina, el Raúl el padrino Perfecto Y los testigos, los cardosos La Leontina y el Emiliano ¿Qué les parece? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo ¿Puedo irme a mi pieza ahora? Tú andate donde quieras, oye Pero a las cuatro en punto me vaya a estar donde el padre Florencio ¿Vio la cara del Guille, madrina? No se la mire Hay tantas cosas más importantes que están pensando que mirándole la cara a ese tonto ¿Había mucho desorden en el yate? No, parece que estaba todo en orden, ¿ah? Y ustedes revolvieron un poco más las cosas Bueno, sí Yo estuve cocinando un poco Ah, pero al día siguiente yo dejé todo bien ordenado Sí, cuando el helicóptero fue a avisar que nos vinieran a rescatar ¿Recuerdas una botella de coñac forrada en felpa? Me acuerdo que Pelayo me dio coñac Pero no me fijé en la botella, en realidad, estaba muy nerviosa ¿Y no sabes si él la trajo del bar o la encontró ahí mismo? No, no me acuerdo Carmelita ¿Hubo algo que llamó particularmente tu atención en ese yate? Claro Que la radio estuviera rota y el grito que había en la caseta ¿Quién puso el caseta? ¿Tú o Pelayo? No, si el caseta estaba puesto Yo me acuerdo muy bien porque yo misma encendí el equipo Y enseguida Pelayo reconoció la voz de Don Benjamín Yo me asusté más ¿Son amigos desde hace mucho tiempo? ¿Con el Pelayo? No ¿Desde cuándo exactamente? Cuando él vino para el velorio de Don Benjamín Claro que yo antes lo conocía por la televisión ni en fotos ¿Y con el señor Suárez? ¿Yo amiga del señor Suárez? No, nada que ver Y usted, Celinda ¿Tenía buenas relaciones con él? Ni buenas ni malas Solamente lo conocía de vista ¿Nunca tuvo la oportunidad de tratarlo personalmente en alguna reunión o en una fiesta con otros amigos? No, no, no Yo no voy ni a fiestas ni a reuniones Tengo muy pocos amigos en este pueblo Hola Negro Ingrato Hola Qué lindo te quedas apreinado Antes te gustaba más con el pelo suelto Sí, pero te ves muy linda Muy linda ¿Estás aprendiendo a decir piropos, Jaime? Bueno, digo lo que siento nomás He estado pensando mucho en ti Qué bueno Porque yo siempre pienso en ti Estás muy linda, Varejo Si es así, venga a verme El hecho de que no sigamos juntos no significa que no pueda ir al bar Bueno, uno de estos días voy a ir a verte Nos vamos a tomar unos tragos y vamos a conversar ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿Me lo promete? Sí, se lo prometo Chao Chao ¿Necesitas saber algo más, señor? No, Carmelita Muchas gracias Tal vez más adelante vuelva a pedir tu colaboración Siempre que haya algún motivo, claro Bien Creo que les he quitado demasiado tiempo y ya es hora de almorzar Ah, a propósito Carmelita, ¿por qué no vas a la cocina y me apagas lo que tengo en el horno? Sí, voy Hasta luego Adiós Espero que no le haya estropeado lo que tenía en el horno, por mi culpa No, no se preocupe ¿Lo acompaño hasta afuera? No es necesario Me gustaría volver a verla más adelante Voy a estar toda la tarde trabajando aquí Preferiría que nos encontráramos en el bar del hotel ¿Usted quiere que nosotras vayamos al bar? No me ha entendido bien, Celinda Yo deseo conversar con usted a solas ¿Le parece bien a las cinco? Bueno Sí Como usted diga Bien La espero ahí entonces Hasta luego Hasta luego Hoy tuve una visita Ah, ¿sí? ¿Quién era? Una mujer joven y muy estupenda ¿Cómo se llama? Lía ¿Quién es Lía? Es una arqueóloga colombiana que vive en Estados Unidos Y vino a hacer un estudio sobre los Dieguitas ¿Y qué quería saber? Bueno, supuso que yo podría ayudarla ¿De qué hablaron? De muchísimas cosas Hasta hablamos sobre ti ¿De mí? Sí Le conté que eras mi novio y que pensábamos casarnos No me parece apropiado, Ignacia ¿Qué cosa? Que le abres la puerta a una desconocida y te pongas a hacerle confidencias Ay, no te entiendo Ignacia Están investigando la muerte de tu marido Yo soy tu novio No tengo documentos Ni siquiera se sabe quién soy Ella vino con un objetivo bastante específico, Esteban Ese es solo el pretexto para hacer averiguaciones acerca de mí ¿No te das cuenta de que si le das una información de más Puedes hacer recaer la sospecha sobre mí? Adelante ¿Y tú qué querés? Ya están todos sentados a la mesa ¿Vas a ir a almorzar? No No tengo gas de almorzar ni de ver a nadie ¿Te traigo algo para la pieza? No, Clarisa Cuando me dé hambre yo mismo me voy a hacer un sándwich Y cuando no haya nadie en la cocina Oye, Guille ¿Qué quieres? Que si tenemos que casarnos ¿No sería mejor que no siguieras peleando conmigo? Yo no estoy peleando contigo ¿Entonces podemos conversar conmigo? No, no, yo no quiero nada contigo, Clarisa Entiéndelo Nada ¿Pero voy a ser tu mujer? Sí Vas a ser mi mujer Y vas a obtener lo que querías La bendición del cura Una libreta de matrimonio Y tu hijo inscrito en esa libreta Pero a mí no me pidas nada más Entiéndelo, nada más Pero, Guille, por favor Yo voy a... Entiéndeme, yo no quiero nada contigo Y ahora déjame solo, por favor Déjame solo Creo que estás exagerando demasiado, Esteban Lo que pasa es que tú has sobrado sin un mínimo de discreción Bueno, ¿y qué querías? ¿Que le diera con la puerta en las narices? Ella viene a preguntar por los diaguitas Y termina haciendo averiguaciones sobre mí Es evidente que quiere hablar sobre otros temas Me extraña que no lo comprendas Yo lo comprendo todo, Esteban Pero tampoco se trata que te aterrorices Cada vez que aparece una persona Bueno, creo que es mejor no seguir discutiendo Sí, me parece Yo no le hubiera dado tanta importancia Creo que es mejor que me vaya ¿Qué? No quiero seguir discutiendo contigo ¿A dónde vas a ir? No sé, a caminar Te veré más tarde Está bien, como quieras Tiene fiebre y demasiado alta Para hacer un simple efecto de las contusiones Le subió esta mañana Si tenía 37 y medio nomás ¿Y ha comido? No, no tiene hambre No podría sacar nada, doctor ¿Y le dio los remedios que le receté? ¿No le ha dado nada? ¿Pero por qué, Tina? Es que le estoy dando un jarabe Que le recetó doña Zulema ¿Un jarabe de la médica? Pero tiene que dejar de administrárselo Inmediatamente Pero usted no lo conoce, doctor ¿Dónde lo tiene? Ahí Pero esto es veneno, Tina ¿Se lo va a llevar? Pero por supuesto Tengo que saber de qué está compuesto No, doctor No puede hacernos eso Esta debe ser la causa De la fiebre que tiene Manolo, Tina No se olvide que fue a Zulema La que le salvó la vida al Manolo Ella nos dijo que en tres días más Iba a caminar Pero por Dios, Tina ¿Cómo puede creer Los remedios mágicos de la médica? Y usted no se levanta Hasta que yo le ordene Y usted siga todas mis instrucciones Tal como se lo he dicho ¿Entendió? Si no, no respondo A la salud de este hombre ¿Avanzan sus investigaciones? Sí Pero más lento De lo que yo esperaba Lía Quiero hacerle una pregunta ¿Desde cuándo conoce usted A Esteban Cardoso? Creía que los policías Tenían muy buena memoria Lo vi por primera vez Aquí El día que vino A reunirse con usted Sí Me acuerdo perfectamente De esa ocasión Entonces no veo A qué viene esta pregunta Usted ha demostrado Gran interés por Esteban ¿En qué se basa Para decir eso? Supe que estuvo Pidiendo informaciones Sobre él a la camarera Y... No, no Yo no he estado pidiendo Informaciones Simplemente he hablado Con algunas personas Con Magdalena Con el doctor Marambio Entre otras Sobre un caso Que me parece interesante ¿Nada más? Sí Admito que ese hombre Se parece mucho A alguien que conocí Hace tiempo Ah Ese motivo parece Más interesante Que el caso en sí ¿Quién es ese alguien? Señor Lainez Me parece que se está Extralimitando En sus preguntas De ningún modo Yo soy una extranjera Llegué a Chile Mucho después Del homicidio Que usted está investigando Ya lo sé Entonces Comprenderá Que no puedo aceptar Que esté haciéndome Un interrogatorio Si no tiene Una orden judicial Para hacerlo ¿No? Por favor Lía No lo tome De esa manera Yo no la estoy Sometiendo A ningún interrogatorio Solo le hago Un par de preguntas Dentro de una conversación Informal Todas las personas Que me rodean Pueden ayudarme En mi investigación Y tal vez Usted también Pueda ayudarme Si me dice A qué persona Le hace recordar Esteban Tal vez exista Una relación No, no Se trata de una persona Muy cercana a mí Y que desgraciadamente Está muerta Tiene la obligación De advertirle Esa mujer puede ser Perfectamente de la policía ¿Tú crees eso? Sí Llegó al hotel El mismo día Que el subcomisario Cierto Está claro Trabaja a las órdenes De Lainez Tenemos que advertir A la gente de la caleta No creo que sea necesario Le bastará verla Para darse cuenta Que es una turista Bastante extraña Para este pueblo Nadie va a confiar Mucho en ella Tienes que averiguar Qué cosas le dijo Ignacia Si hay algo Que contradice Tus declaraciones Al subcomisario Te verás metido En un lío Lo que más nos advirtió Mi papá fue eso No almorzaste nada Mi amor No, no tenía ganas ¿Te sientes mal? Sí En la mañana Me vi un dolor de cabeza Muy fuerte Que me quitaban todo el día Podrías decirle al doctor Marami Que te revisara un poco Sí, le dije que me había venido un dolor Pero pensé que sería pasajero A lo mejor podría recetarte un calmante Voy a tener que pedírselo Hace tiempo que no me sentí así Yo creo que lo mejor sería Que te quedaras en cama No, tengo que atender pacientes en la tarde Sí, pero así no vas a poder trabajar Pues irme Sí, en realidad tienes razón Bueno, todo depende de cómo me sienta ¿Sabes? Yo voy a volver alrededor de las 5 a verte Voy a ir a sacar unas cuentas con mi papá Anda tranquilo Yo me sentiré bien Cuidado Yo me siento No, no, no No, no No ¡Aplausos! No, la recepción en casa del varón Stalemberg es en media hora más. Buenas tardes. ¡Qué sorpresa! Vaya, no me imaginé quién la iba a volver a ver tan pronto. ¿Acostumbra pasear por estos lugares? Sí, aunque hace tiempo que vivo aquí, siempre descubro algo nuevo en este paisaje. Es muy hermoso, hermoso. Y es magnífico que usted no eche de menos la vida de una gran ciudad. ¿Por qué lo dice? Supongo que si se va a casar de nuevo, permanecerá aquí en Los Lobos, ¿no? Es cierto. Es lo más probable. ¿Su novio siempre ha sido obuso? Supongo que habrá tenido otras actividades. Pero él es lo que se llama un hombre de mar. Y es muy feliz aquí. Bueno, yo voy un poco más allá. ¿A esas rocas? Me hubiera encantado acompañarla, pero debo volver al hotel. Estoy esperando un llamado de New York. Ah, comprendo. Bien, hasta pronto. Nos volveremos a ver. Pasaré por su casa. Pasaré por su casa. ¿Para qué está haciendo eso, madrina? ¿No lo adivino? No. Tanto tiempo que tenía esa lana guardada y ahora le da por escarnearla. Con esta lana voy a rellenar un colchón bien grande para ustedes. ¿Para quiénes? Para ti con el guille, pues niña. Tienen que tener un colchón grande como corresponde, de doble ancho y de lana. No, madrina, no vale la pena el esfuerzo. ¿Ahora te gustarán las cosas modernas? Esos de espuma que le llaman. No, es por eso. ¿Con qué me voy a salir ahora, Clarisa? Quizás sería mejor que no nos casáramos y que yo me fuera a Santiago y... Pero que te volviste loca después de todo lo que yo haya hecho para que tu criatura nazca como Dios manda. Y nadie tenga nada que decir de ti. Yo sé por qué lo digo. Ah, claro. Pues porque el otro anda más taimado que nunca. Pero eso no me va a hacer cambiar los planes, ¿me entendiste? Primero te casáis y después lo amansáis de a poco. No creo. Él me perdió el cariño para siempre. Donde juego hubo, brazas quedan. Ya, niña, no te quedes sentada y comán y me empenas. Trabaja mejor, ayúdame, ya. Bien que te va a hacer hacer un poco ejercicio. ¿Y de qué será ese jarabe? ¿Quién sabe de qué está hecho esta mugre? Si no lo descubro, Manuela habría muerto por envenenamiento. Ay, qué horrible. Voy a tener que ir a conversar con ella Zulema para que me diga la fórmula. Y prohibirle estrictamente que resiste este tipo de remedio. Si es muy peligroso. ¿Usted se siente mal, Irma? Sí, doctor, me siento mal. ¿Todavía le duele la cabeza? No se me ha quitado desde la mañana. Permíteme ver. ¿Está normal? ¿Tiene fiebre? No. Debe ser una jaquica fuerte. ¿No será algún problema a la vista que tiene? Yo creo que usted debería hacerse un examen con un hostalmólogo, Irma. No, no creo que tenga que ir a Santiago por un dolor de cabeza. No, pero podría ir a la serena donde un amigo que tengo, el doctor Vidal. Sería bueno que él le diagnosticara para solucionar cualquier problema que pueda tener. Se lo agradezco, doctor, pero la cabeza se me parte igual. Bueno, tómese un par de analgésicos y relájese. Yo en este momento voy a ir donde Iñazulema y voy a pasar a ver un paciente. Vaya nomás, doctor. Y si se siente mal, cierra la consulta, ¿no? Muñoz va a llegar dentro de un par de horas. Muy bien. Adiós. Adiós. Ustedes han cometido una falta muy grave y deben repararla lo antes posible. Sí, padre. Porque supongo que lo habrán hecho por amor o me equivoco. Por amor lo hicimos, padre. Me alegro porque tiene una responsabilidad muy grande en el futuro. Un hijo es una cosa muy importante y es obligación de los padres crearlo y educarlo cristianamente. Lo prometemos, padre. Sí, pero no me lo prometan a mí. Es un compromiso entre ustedes. Prométanselo entre ustedes. A Dios. Porque supongo que ustedes creen en Dios. Sí, nosotros creemos en Dios. ¿Y en la vida eterna? Sí, yo creo. ¿También? ¿Y en el infierno? Ah, no, en eso no. Pues esos son cuentos. No me sabes decir que Lizas es que tú tampoco crees en el infierno. No, padre, sí, yo creo. Sí. Bueno, ¿y a ti? ¿Se te olvidaron las clases de religión? No, no se me han olvidado las clases, padre. Lo que pasa es que no me gusta que me anden metiendo susto. Yo me acuerdo de casi todo el evangelio. Bueno. Entonces quiero verlos en misa los domingos. Todos los domingos. El matrimonio no es fácil. Pero puede ser bellísimo. Si ustedes se comprometen a construirlo así. Bien. Y a portarse bien, ¿no? Nadie alura a mi niña. ¿Eh? 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 Es usted muy puntual, Celinda. Buenas tardes, su comisario. Asiento. Señor. ¿Qué va a tomar? No, nada. Gracias. ¿Tiene algo para tomar que se llame nada? Lo que guste, señor. Un té, un café, un chocolate. No sé. Un té. Con tostadas, galletas, pasteles. Con tostadas. Lo mismo para mí, segundo, por favor. Sí, señor Lainez. Gracias. ¿Por qué tan nerviosa? ¿Yo? Sí, Celinda. Está temblando. Es que ya le expliqué esta mañana que el señor Benjamín Suárez yo lo conozco solamente de vista. Y he estado toda la tarde preguntándome por qué me va a interrogar de nuevo. ¿Y quién le dijo que yo la iba a interrogar? Entonces no comprendo. Yo lo único que dije fue que me gustaría volver a verla. ¿Y me citó aquí para...? Sí, para eso. Para tomarnos una taza de té juntos. ¿Pero por qué habrá alguna razón? Porque usted me parece una mujer muy atractiva. En la que se trasluce una vida interior bastante rica. Señor Lainez, usted me está tomando el pelo. No me trate más de señor Lainez. Y por favor, no me encasille en la imagen falsa y generalizada del policía. Que no puede cruzar una palabra amistosa con nadie sin estar haciendo una investigación. Yo quiero que conversemos con amigos. Usted no tiene amigos. Bueno, la verdad es que alterno con la gente del pueblo, aclaro. Sería muy malagradecida si no reconociera que cuando mi hija se perdió en el yate tuve mucha gente que estuvo cerca de mí. Como por ejemplo Ignacia, Julieta, la profesora del pueblo y... ¿Y no hay nadie en quien usted pueda confiar plenamente? ¿No? Creo que no. No quiere que seamos amigos. ¿Y cómo puede preguntarme eso si recién lo conozco? Nos estamos conociendo ahora. Pero no se preocupe. Le voy a hacer la pregunta más tarde. Y aquí se debe el minagro que se haya tomado la molestia de venir a verme, doctor Marambia. Se lo voy a plantear inmediatamente, ña Zulema. ¿Qué porquería fue la que le dio usted a Manolo? ¿Porquería? ¿Y este brebaje de dónde salió? ¿De dónde sacó eso? Se lo quité a la mujer de Manolo. El hombre tiene 38 grados de fiebre y ha estado tomando esta tontera detrás de mis espaldas. Bueno, pues yo se lo receté. Sí, es un jarabe muy bueno. ¿Jarabe de qué? Mire, es una sana mezcla de hierba. Que yo lo preparé con mis propias manos. Precisamente esa sana mezcla de hierba, como dice usted, le está haciendo subir la temperatura a mi paciente. Bueno, pues. Si ese es el resultado que tiene que producir, pues. Oye, ¿me está tomando el pelo usted? No, doctor Marambio, si yo lo estimo mucho. Y yo no hago bromas tratándose de medicina. Pero mire, el Manolo necesita dos días de fiebre altísima, lo más altísima posible, para que le purifique la sangre. Uy, después de esto va a quedar como nuevo. Ese no es el método, doña Zulema. Usted ya me está faltando el respeto, no me hace caso en nada. Pero ¿por qué me dice esas cosas, doctor Marambio? Nosotros hicimos un trato, ¿sí o no? Sí. Usted quedó de no recetar ningún tipo de remedio sin mi autorización. Solamente dedicarse a componer huesos, ¿sí o no? Ah, bueno, y los compuse también, doctor. Es que usted no vio cómo venía este pobre hombre, con todas las costillas rotas y puestas por cualquier parte. Mire, si no es por este jarabe y mis en plato, el pobre amigo Manolo Tapia ya no estaría en este mundo. Bueno, el Manolo está muy grave y yo no quisiera haberla metido en lío si sigue empeorando, ¿me entendió? Bueno, yo pienso que este es el remedio que él necesita para sanar. Ahora que, si quiere tratarlo usted. Por supuesto, es mi obligación y mi responsabilidad. Y le advierto, doña Zulema, es la última vez que le voy a permitir que usted se ponga a recetar, a hacer recetas y dar remedio, pócima y todas esas tonterías, ¿me vio? Si no, vamos a terminar peleados los dos. Bueno, pues, doctor Narambio, bueno, de acuerdo ya. Pero no se altere, pues. Y no descargue su gran problema en una pobre vieja como yo. Y no descargue su gran problema en una pobre vieja como yo. Quiero que te enfermes. Quiero que desaparezcas. Quiero que te mueras. Quiero que te mueras. A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. De Leticia Marín, ¿qué me puede informar? Era la amiguita de don Benjamín. ¿Y desde cuándo que estaba usted enterada de esa relación? Desde hace varios años. Y esa es la historia, pues, Yeye. A mí nadie me asegura que una cosa así no vuelva a suceder, ¿ah? Y yo que pensé que la amistad de Manolo con la Iné iba a servir de algo. ¿Quién es ella? Yo no la conozco. Claro, qué lástima que no sea blanca. Bueno, que rosa, pues. Blanco es el color de la pureza, pues. Usted y yo sabemos, pues, Celina, así que... Esta va a ser tu pieza, pues. Que yo sepa siempre lo ha sido. Bueno, la tuya y de tu mujer, te estoy diciendo, pues. Yo lo único que deseo es que en Copiapó recapacites y junto a tu familia tomes la única determinación lógica. Ya no hay nada que me pueda hacer cambiar. Estar sin ti sería no vivir. Dejar tu amor Es imposible vida Morir de amor En cada amanecer Sin tu calor Es triste despertar Cuando no estás En soledad Grito en la sombra Vuelve Le pido a Dios Me dé el valor Para luchar Por este amor Enloquecer Sería más fácil Que dejarte Enloquecer 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 Gracias.